El tema del huracán, del COVID, otro hecho generó sorpresa ayer por la noche. Varios usuarios de Nuevo León y Tamaulipas compartieron imágenes de lo que aseguraban fue la caída de un meteorito. ¿Qué pasó y qué fue? Aquí algunas de las respuestas. ¡Güey! ¡No mames, no, güey! ¡Güey, duró ching! ¡Eh, son de amadres! ¡Güey! ¡No te pases de verga, güey! ¡Eh, güey, qué es! ¡No, no es, no es, no estaría fugado, güey! ¡Güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Nos van a invadir, cabrón! ¡Va para abajo! ¡Va para abajo, güey! ¡Güey, va a caer, güey! ¡Va a caer, güey! ¡Eh, güey, no sería un avión! Alrededor de las 22.14 horas del martes, un meteorito habría sido visto en el cielo de la zona metropolitana de Monterrey. Los videos rápidamente se viralizaron en redes sociales. Poco después, pasadas las 23 horas, Protección Civil de Tamaulipas atendió el reporte de la caída de una bola de fuego en el ejido Lázaro Cárdenas en Ciudad Victoria. Provocó incendios en algunos árboles que se consumieron de adentro hacia afuera. Es el árbol donde dice que está iniciando el fuego por dentro. Eso fue cuando tú te acercaste inmediatamente. Sí, pues... ¿Tú cómo te llamas, dices? Carlos. Carlos, a ver, Carlos. Tú viste y luego inmediatamente te viniste a grabar. Sí, vinimos todos. Aunque no se ha confirmado la relación entre ambos hechos, en el lugar se encontraron dos rocas, las cuales serán analizadas, mientras que aún continúa la búsqueda de más fragmentos. De las características similares, bueno, pues es el brillo en la roca y ya se hizo algún otro tipo de pruebas. Pero, sin embargo, necesitamos la opinión científica de los expertos que nos determine si realmente fue ocasionado por un meteorito o fue ocasionado de manera intencional el incendio, ¿no? Aún entre los expertos hay diferentes versiones de lo que pudo ser este fenómeno. Pablo Aloni Pacheco, miembro de la Sociedad de Astrónomos del Planetario Alfa, explicó que lo que se vio en el cielo de Monterrey se trató de un bólido, pero no cree que pueda haber caído en Tamaulipas. No se sabe dónde cayó o si es que cayó. Sí, generalmente se desintegran, se vaporizan, y en este caso puede que haya sobrevivido algo, solamente se puede determinar mediante la triangulación de las cámaras y ir a hacer un rastreo a ver si se encuentra algo. Pero eso que dicen de que pudo haber caído en Tamaulipas y producido un incendio, definitivamente no, no iba hacia allá. Mientras otras voces, como la de la doctora Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo en entrevista con Azucena Oresti que podrían ser satélites. ¿Qué podemos concluir de esto que vimos anoche? Fíjate que hay una red nueva de satélites de comunicación que están fabricando los norteamericanos y que son miles de satélites. Entonces, doctora, es un pedazo de uno de esos 300 satélites del proyecto Starlink de Elon Musk, eso es. Como no podía faltar, el tema del meteorito fue fuente de inspiración de memes en las redes sociales. Milenio Noticias.